Si usted quiere un banco con el que pueda operar por teléfono Con atención electrónica las 24 horas Un banco que está en los grandes proyectos y también en los pequeños detalles Entonces, el banco que usted quiere es el Banco de Galicia El beneficio, primero usted El beneficio, primero usted